Después de sus cuatro premios en los India Catalina, El Viaje de la Marimba llega a la pantalla del Canal Regional Telepacífico este domingo 28 de abril a las 8 y 40 de la noche. Hemos estado en varios festivales en el mundo y en Colombia y hemos recibido algunos reconocimientos que son muy importantes que nos llenan de orgullo. Recibimos como el mejor documental en un festival en Atlanta el año pasado, recibimos tres premios tal, también acabamos de recibir cuatro premios India Catalina en Cartagena la semana pasada, hemos estado en festivales en Zimbabue, en París. Esta producción relata como el instrumento emblemático de la música del Pacífico colombiano ha sido capaz de conectar tres continentes recorriendo países como Senegal, México, Alemania, Ecuador, Estados Unidos y Colombia retratando la ancestralidad de la música. Próximamente vamos a Nueva York para abrir el festival, el Colombian Film Festival que es el festival de cine colombiano, estaremos en Laza Film en Bogotá en junio, también estaremos en el festival de cine de Cali, muy orgullosos de estar en el contexto también del festival Petrónio Álvarez. Recuerda sintonizar el Canal Regional Telepacífico a las 8 y 40 de la noche.